¿Qué onda, banda? Seguimos con la interrogación. Hay que seguirle. Un brazo al lado. Chamba. Chambiza. No, Lucila, Lucila, si le están dando res y oye. Otro. Que sea, dude. It's you. Es parachutito. Y ahora tenemos que ver. No. 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 Dolph anda con ellos pues es traidor también se hizo tonto aquello pero bueno un tipo no sé qué es creo que tenemos un dinerito para comprarle algo a esta gente vámonos recio vámonos recio porque el loading del PS1 nombre nombre y luego luego el Play Store este luego luego esto me gusta esto me gusta esto es chido el Play Store vamos a recibir vamos a ir con los monóciélagos como no 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 ay we se me olvidan de esa parte y no 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Qué tan duro puedes curar? ¿Qué tan duro puedes curar? ¿Qué? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah, you're dead, dawg! ¡C'mon! ¡Do it again! ¡Viva! ¡Viva! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Lord, verdad! ¡HHHH! ¡No! ¡No! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.